Bueno, en el día de hoy vamos allá a una especie, ya que estoy quemado y mi por último mente, y miren, miren, estoy cubierto de peritos. Vamos absolutamente a Asphalt Overdrive de 2014. Ah, Asphalt Overdrive, bueno, vamos allá, absolutamente perdí mi sonido, así que, obviamente, no tiene mala de hoy, porque justamente a una especie de héroe como estaría, el For Mustang Boss, así que, bueno, justamente a una especie de héroe como estaría, el For Mustang Boss, así que, bueno, justamente a una especie de héroe como estaría, que no lo sabías, por ejemplo, es que tengo un dolor de dedos, así que, hoy manejo mal, lo que me gustaría, y justamente tenemos aquí una especie de héroe como estaría, el For Mustang Boss, 302, que tenemos aquí una especie de héroe como estaría, Angry Birds 2, Mod Historia 2, de la segunda parte, del episodio 1, de un intento de vencer al Evo Dexter's Power Zone, que mis ojos, por tu mente, vio bien, así que, bueno, justamente a una especie de héroe como estaría venciendo al Evo Dexter, justamente. ¿Qué demonios? Bueno, justamente a una especie de héroe como estaría enemigo del río, 33 estrellas, olvídalo, amigo. No puedo creerlo, así que, ni movimientos como un agente secreto, vamos a... No puedo creerlo, así que, ni movimientos como un agente secreto, si es power. No me puedo creerlo, no me puedo creerlo, manchetecea, wey, ¿verdad? Necesitamos seguir, manchetecea, no puedo creerlo, vamos a ver, manchetecea, no puedo creerlo, vamos a ver. A mí me manchetecea, los computadores legítimos, que son, de haber, que damonso, chau, mis tazos, a ver, mis tazos, a ver, mis tazos, a ver. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30 puntos? Oh my goodness. que el legendario este tal súper difícil no me dan boca los que no está bien después de 30.000 puntos justamente de 500 puntos 3.000 3.000 puntos de mente y dentro de lo mejor el piloto de fútbol que sigue 30 en los desafíos bueno justamente especie de género como sea un pulgar arriba inscribirse mi canal y 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Delizamiento? ¡Ay! ¡No puedo creerlo! Si te caes en el hierro, voy a esperar a lo bien encargado con un bastante honor ¿Qué? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Es poquito! Lo que pasa es que dice que es corto, maldita sea Hay 180 potencia, no puedo creerlo Ojo, maldita sea, vamos a absolutamente mejorar Ojo, maldita sea, no puedo creerlo Ah, maldita sea A ver lo de oro, digo de este, 22, 500 A ver, maldita sea A ver, maldita sea Ah, sí que es corto, maldita sea Y bueno Ah 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 Amén. 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 o bueno o o o o o o o Amén. ¡Dios mío! 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 ¡Dios mío!